Un año esperando por esto, más de un año, un año y medio diría yo, 18 meses, compré el juego para la Xbox 360 en septiembre de 2013, en octubre el disco se me rayó, y el juego es muy difícil, pero no se puede hacer nada. ¡Aquí, todos preganos, no se les da mal! ¡Cállate! ¡Apárense la puerta! ¡Se va a ser peor que se les da mal! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos! 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 ¡No hagas nada! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Cállate la mierda! ¡Vamos! 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 ¡En la parte! ¡Vamos! 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 ¡No me voy a pensarlo! ¡Vamos! 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 ¡No puedo jugar con el joystick! Me acostumbré a jugar con el joystick gracias a la punta automática. Si no, no creo que nunca lo hubiera jugado con joystick a esto. ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Ahora te quiero ver! Ahora voy a enfocarte. ¡Ahora voy a enfocarte! ¡Qué fachero que está Michael! ¡Esto era... ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Nomás! ¡Ahora que casi le pego el tiro a coso! ¡Boom! ¡Y si no lo hacía! ¡Ya vamos con Trevor, que es otro loco! En el cubierto era RB. RB es este. Como dije, me acostumbré de jugarlo un mes nada más. Ya tengo que recortar todo el fuego. ¡Cabum! Otra vez. ¡Ah! ¡F***! ¿Has escuchado eso? ¡Siren! ¡F*** a los policías! ¿Ves? ¡Para el botón de espalda! ¿Qué es esto? ¿La resistencia local? ¡No se supone que bajar así! ¡No es nunca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No seas un idiota! ¡Es jodido! No es lo mismo hacerlo sin el apunto automático. Yo me acostumbré a eso. Ya le puedo volar la gamba a alguien que viene entrando de lejos. Ahí va uno. Ahí va el otro. Ahí va el tercero. ¡Vamos chicos! ¡Vamos! 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 ¡No seas un maldito! ¡Ah! ¡Sacé la arma! ¡Con razón! ¡Volvió acá! ¡Poneme la armita de vuelta! ¡Incidia! ¡Aquí está! ¡Corran! ¡Encidia! ¡Incidia! ¡Bueno! ¡Poneme la armita de vuelta! ¡Eres parte de la armita! ¡You no deberías haber sido un policía! ¡Eres parte de vuelta! ¡Garón! ¡Garón! ¡Encidia! Espérame que no venga nadie. Kaboom la cabeza. Bueno, eso ya se ocupó. Trevor. Corre, 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 Krikashi. Ah, por eso digo, no se encargó Trevor. Ahora sí. Esto no estaba en la descripción de trabajo. Uy, justo se puso a cargar. Qué momento. Ahí va uno. Ahí va el otro. Y ahí va el tercero. Creo que uno más... Uy, justo elegí caminar por la nube. Soy un genio yo. ¿Dónde estás? Ahí está. Ven acá. Calaver. Ven acá. Ahí está. Ven acá. Al auto. Uh, al auto, pará. Ya al auto, pará. Me van a poner si me mando a la guerra. Ahí va uno. Uy, se pone a recargar. Esperá que falte un tercero que va a salir aproximadamente por ahí. Ahí está nomás. Esperá que no se murió, ¿no? Ahora sí sí. Ahora sí se murió. Vamos al auto. Vamos al auto. Se hizo el que llegaba. Pero el auto estaba acá. Se medio subió. Ahí va. Viste esa mierda. Uf. ¿Ves eso? Sí, eres un real staleo. ¿Vale? No me acuerdo. ¡Vamos al tren, hombre! ¿Están bien? ¡F***! ¡Vamos! ¡Dete el coche, ¿vale? Podemos ir de este camino, en el chomper. ¡No! ¡Hey! ¡Dete al plan! ¿Qué? ¡Dete al plan! ¡Vamos! ¡Dete al plan! ¡Dete al plan! Bueno, yo les voy a hacer sincero mientras pasa esta parte de la cinemática. Que es que... No voy a subir toda la campaña. Voy a subir solamente online la campaña. Creo que sabe Pepe subirla de mi parte porque ya hay un montón de gente en YouTube subiendo la campaña del juego. Yo prefiero jugar la campaña por mí solo y... ¡Dete al plan! ¡No! ¡F***! ¡F***! Diego, por no estar usando el apuntado automático, bastante bien eh. ¡F***, amigo! los cargadores a trevor así que bueno en esta última cinemática compartí esta epílogo del juego para vamos a ver que ya tengo que pegar y se van a venir en estos días partidas de online la historia lo hago por sí mismo a menos que ustedes quieran que lo compartan con ustedes pero si no hasta acaba de dar esto es gta 5 con la parte final del epílogo no fue siempre un buen marido no fue siempre un buen ciudadano no fue un buen ciudadano pero él era un hombre nuestro Señor fue crucificado con dos fiestas así que quizás no deberíamos juzgar a nadie nacemos en pecados y morimos en pecados y no con pecas exactamente como cualquier otro Padre no sabemos tus historias pero sabemos que vas a mostrar la gracia a nuestros amigos y como bueno me voy esto es gta 5 no paso para nada maxi flaco yo no entiendo en todos en el igual no entiendo en todos en el igual y siga vamos a ver me Gracias.